El partido contra nacional que hayamos jugado ahora no es importante que el equipo haya llegado de intensidad al juego, que se hayan empleado a fondo todos los jugadores, porque hay muchas veces que es difícil motivarse cuando sacan este tipo de partido y la seriedad con que se encaran no es muy importante y esa es la forma en que hay que seguir yendo. Fue muy lindo marcar mi primer gol en la selección nacional, es algo que siempre se niegue desde mi chico y ahora se está cumpliendo. Fue un gol muy lindo después de una jugada muy buena de todo el equipo y tuve la suerte de poder finalizar ya. Está claro que se está reiniciando con algo nuevo, hay grandes jugadores jóvenes que van subiendo poco a poco y como bien dijiste queda al sudamericano, a mi me queda por jugar todo el sudamericano subiendo y tengo la edad y el mundial si Dios quiere viene a la Copa América. Gracias. 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 Gracias.